Más con detalles, la otra semana, lunes y martes, que viene un productor de Lemon Films. Lemon Films es una casa productora mexicana que trabaja con compañías como Telemundo y Univision y que la otra semana van a estar aquí para dar el anuncio de una serie importante que se va a estar rodando en Durango, se va a estar filmando en Durango a principios de... a finales de enero, principios del 2018, de varias semanas de rodaje de que va a traer mucho equipo a trabajar a Durango, va a crear muchas contrataciones en Durango, ocupación atelera, etc. Así que eso será, vamos a dar los detalles los primeros días de la siguiente semana cuando esté el productor aquí, el productor del proyecto. Asimismo, el director mexicano Artemio Narro, en otra parte, va a filmar una película aquí hoy llegan a hacer scouting, ellos van a filmar aquí en enero. Artemio Narro dirigió antes del largometraje Me Quedo Contigo, esta será su segunda película. Y en finales de este mes se está realizando la filmación de un comercial de jugos muy importante, una marca muy grande, que será también una... aunque sea pequeño, solo son días de rodaje de un comercial, es un comercial de muchos millones y con mucho talento extranjero que viene a filmarlo. ¿Cuáles son estos proyectos que se concretan este año? ¿Cuántos proyectos se han concretado en este 2017? Este 2017 fue un año duro, yo el primero de noviembre tuve un año que comencé a trabajar en la Secretaría y no tenemos un presupuesto más muy alto y lo que hemos sido muy responsables es no hacer como en administraciones anteriores de incentivar mucho la producción, pero con cargo al erario. Hemos sido muy... nos hemos concentrado en hacer algo que comenta el secretario Castañeda, de que tenemos que usar el dinero del erario responsablemente cuando traemos producciones filmicas y sobre todo lo que empieza en enero que son grandes producciones con un apoyo moderado de nuestra parte que eso es lo que queremos, hacerlo responsablemente, utilizar el dinero del erario en esos proyectos que me refiero al 2018. 2017 fue un año sin mucha actividad, apenas habíamos comenzado, pero sí se lograron cuatro o cinco proyectos este año, pero en 2018 después de un año de trabajo creo que vamos a... ya vamos a estar trabajando más y la próxima semana con más detalles les daremos de esta serie que viene y lo mismo digo la película que ya viene y este comercial que se filmará a finales de este mes.